Oh Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida en este mi humilde canto Oh Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida en este mi humilde canto Hermosa tierra bayuna de verdor incomparable Tienen tus noches de luna un encanto inigualable Si de nuevo algún día te alejo de Dios tu nariz No te olvides tierra mía desde mi humilde canto Si de nuevo algún día te alejo de Dios tu nariz No te olvides tierra mía desde mi humilde canto No te olvides tierra mía desde mi humilde canto Oh Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto Te doy entera mi vida en este mi humilde canto Hermosa tierra bayuna de verdor incomparable Tienen tus noches de verdor incomparable Tienen tus noches de luna un encanto inigualable Tienen tus noches de luna un encanto inigualable canto Y de nuevo algún día te alejo de Dios tu nariz No te olvides tierra mía desde mi humilde canto No te olvides tierra mía desde mi humilde canto El río tu noche es un frío Grita tu hermoso perdón Tierra que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Piensa que eres de Bolivia Su dicha y su corazón Piensa que eres de Bolivia Su dicha y su corazón